La retórica anti-inmigrante ha sido un pilar en la carrera política de Donald Trump, pero sus recientes propuestas alcanzan un nuevo nivel de severidad y desconsideración. Aunque no solo eso, representan una peligrosa bomba para la economía estadounidense. En su empeño por expulsar a los inmigrantes, Trump propone aplicar una ley del siglo XVIII que le permitirá violar toda la parte legal del proceso, pero no han hecho cálculos económicos. ¿Qué representará para el ciudadano estadounidense la ejecución de los planes de Trump? Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El famoso historiador y politólogo estadounidense Alan Lichtman ha calificado a Donald Trump como misógino, racista, xenófobo y que además tiene algún trauma con la migración. Y el hombre parece tener razón en la evaluación que ha hecho del magnate neoyorquino. En un acto de campaña celebrado en Aurora, Colorado, Donald Trump declaró que invocará la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo separaciones familiares y deportaciones masivas de inmigrantes en todo el país. Esta ley, que alguna vez se utilizó para encarcelar a 120.000 estadounidenses de origen japonés en campos de internamiento durante la Segunda Guerra Mundial, ahora se estaría utilizando como un arma para difundir mentiras sobre los inmigrantes en 2024. Este es un intento desesperado de reempaquetar una agenda de separación familiar masiva que sigue siendo tóxica para los votantes estadounidenses, dijo el presidente de FWD.us, Todd Schulte, para denunciar que el uso de dicha ley restringiría los derechos de los migrantes, ya que no conllevaría proceso judicial para la deportación. De no aplicarse esta ley, la deportación masiva prometida por Trump requeriría una operación a largo plazo, que incluye el arresto, procesamiento, detención y expulsión de al menos un millón de personas al año y representaría un costo de alrededor de 315.000 millones de dólares para la economía de Estados Unidos. A ese costo se deberá sumar el impacto en la economía, considerando que la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que la llegada de inmigrantes entre 2021 y 2023 significan 10 billones de dólares para la economía estadounidense en los siguientes 10 años. El estimado del costo de operación fue realizado por la organización American Immigration Council, la cual enfatizó que se trataba de una estimación muy conservadora. El reporte indica la organización no incluye los costos a largo plazo de una operación de deportación masiva sostenida. Tampoco incluye los incalculables costos adicionales necesarios para adquirir la capacidad institucional para expulsar a más de 13 millones de personas en un corto periodo de tiempo. Incalculables, porque simplemente no existe una realidad en la que sea posible una operación tan singular, acotó la organización. El reporte hace énfasis en que la capacidad carcelaria de Estados Unidos no permitiría tener recluidos a todos los inmigrantes que se pretende detener, previo al proceso de deportación, ya que hasta 2022 había capacidad para 1.9 millones de personas en las prisiones, en condados estatales y federales. Tom Homan, nombrado por el presidente electo Trump como el zar de la frontera, ha indicado que la operación contra inmigrantes incluirá a aquellos con récord criminal, pero también a los de reciente ingreso. La crueldad y el costo humano que traerán las deportaciones masivas indiscriminadas y despiadadas serán incalculables, consideró Douglas Rivlin, director senior de comunicación de American Voice. Seamos claros, la agenda de deportaciones masivas de Trump actuará como una bola de demolición para las familias trabajadoras. Agregó que el impacto económico será para todos los estadounidenses, debido a que se podría disparar la inflación, aumentar los déficits, recortando los ingresos y contrayendo el PIB y el empleo. Sin duda causará estragos en industrias específicas, pero el efecto dominó se sentirá en todos los rincones de la economía estadounidense, expuso Rivlin. Abogados coinciden en que ningún inmigrante detenido por oficiales de inmigración y control de aduanas puede ser deportado sin tener una audiencia ante un juez, quien otorga la orden final de deportación. Así lo explicó Eduardo Herrera, abogado cofundador de Brigade Law Group Inc., una firma que opera en California y Ciudad de México. Es muy importante que los miembros de nuestra comunidad entiendan que el gobierno no puede no más detenerte y deportarte de los Estados Unidos sin tu permiso, explicó el abogado, y añadió que todos tienen el derecho de presentarse en frente de un juez y aplicar por el asilo político, la cancelación de la deportación y realizar un trámite para la residencia. Para procesar los millones de casos migratorios en tribunales, el reporte del American Immigration Council destaca que se deberán implementar más de mil nuevas salas de cortes migratorias. El gobierno también tendría que establecer y mantener más de mil nuevas salas de tribunales de inmigración para procesar a las personas a ese ritmo, indica. En 2018, la administración Trump realizó juicios sumarios para procesar al mismo tiempo a decenas de inmigrantes bajo la operación Streamline en cortes previsionales en Texas, como reportó The Intercept en Pecos, Brownsville, Laredo y El Paso. El principal problema con esos juicios sumarios es que los inmigrantes no tuvieron representación legal adecuada. El presidente electo Donald Trump dijo en una de sus primeras entrevistas desde que ganó las elecciones que no le preocupaba el costo de implementar el plan de deportación masiva que prometió en su campaña. No es, realmente, no tenemos otra opción. El ya mencionado Alan Richman acusó a Trump de utilizar una gran cantidad de desinformación y explotarla hasta un grado nunca visto antes, extendiéndose a todos los aspectos de la sociedad estadounidense, incluyendo los inmigrantes indocumentados falsamente presentados como peligrosos asesinos. Trump ha continuado repitiendo las afirmaciones de que una pandilla venezolana se ha apoderado de edificios de apartamentos en la ciudad de Aurora. Los funcionarios locales, incluido el alcalde republicano Mike Kaufman, han dicho que las afirmaciones son falsas y una gran exageración. En un multitudinario mitin, Trump elevó el tono de las ideas xenofóbicas que han marcado el ritmo de su campaña, asegurando que los migrantes venezolanos han infectado Aurora y prometió limpiar el país. El 5 de noviembre voy a rescatar a todas las ciudades que han sido invadidas y conquistadas, subrayó entre vítores y aplausos de los asistentes. Trump estaba de pie frente a carteles que decían, deporten a todos los ilegales ahora y acabar con el crimen migratorio, y dijo que Estados Unidos está ocupado por una fuerza criminal y anunció que lanzaría el programa de deportación Operación Aurora. El alcalde de Aurora dijo recientemente que la impresión de que la ciudad fue invadida por bandas criminales de inmigrantes y pandillas venezolanas no es real. Kaufman dijo que la ciudad de Colorado tiene un problema de delincuencia, pero no es un problema de inmigración. La propuesta de Donald Trump de utilizar la ley de enemigos extranjeros para llevar a cabo deportaciones masivas no solo es una medida inhumana y contraria a los derechos humanos, sino que también representa un desastre económico. El costo estimado de esta operación supera con creces cualquier beneficio hipotético. Las advertencias de expertos, organizaciones civiles y abogados sobre el impacto devastador de esta política en la economía y en la sociedad estadounidense deberían ser tomadas en serio. La propuesta de Trump no solo es moralmente reprensible, sino también económicamente insostenible y socialmente destructiva. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.